¡Suscríbete al canal! Los venados de Mazatlán, equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, inició con el pie de Becho su aventura caribeña al derrotar tres carreras por dos a la novena anfitriona. Los leones de escogido, monarcas de la pelota dominicana, el toletero del equipo sinaldense Justin Green fue el jugador más importante del encuentro al anotar dos de las tres carreras mexicanas, mientras que el pitcher Héctor Daniel Rodríguez se apuntó la victoria, su primera en la justa caribeña de cinco estrellas. Esta victoria para México, que tiene actividad en este momento, ya inició su segundo partido, estamos en la tercera entrada en la parte baja, tres por cero, ya lo gana el equipo de los venados. Al conjunto de Cuba, los Tigres de Ciego de Ávila, así que de ganar estaría derrotando primeramente a Dominicana, el equipo de casa y en segundo a Cuba, que también es uno de los favoritos, ya que Cuba, hay que recordar que es el campeón vigente de esta serie del Caribe. Vamos a más información porque ya inició la semana del Supertazón número 50, los campeones de la conferencia americana, los Broncos de Denver, que ya se encuentran en territorio californiano, en donde ya entrenaron, tienen sus primeras impresiones del Super Bowl Opening Night, en el estadio de los Sharks de la NHL, Peyton Man y Mariscal de Campo de los Broncos, se encuentra en buena forma y se recupera favorablemente para ser titular en su cuarto Supertazón, aunque en el tema de su retiro se salió por la tangente, señaló que solamente se enfoca en el juego de este domingo, y después, ya veremos. Y del otro lado, los campeones de la conferencia nacional, las Panteras de Carolina, favoritos en las apuestas y en el papel, línea por línea, también realizaron sus primeras prácticas en Santa Clara y dieron sus primeras impresiones, Ron River, entrenador en jefe de las Panteras, disputará su tercer Super Bowl, pero será el primero como entrenador en jefe y podría convertirse en el segundo coach de origen latino, en ganar un Supertazón luego de que le hiciera a Tom Flores. Fútbol a granel, vamos a ver lo que ocurrirá esta noche, jornal número 3 del torneo de clausura 2016, pero de la Copa MX. Tenemos ocho partidos, Pachuca en contra de San Luis, arrancando a las 19 horas al tiempo, que Veracruz le hará los honores a los lobos, Guapta Pachulo estará visitando a Mérida, Juárez FC, que está verdaderamente encendido, recibirá al Sinaloa, que no gana ni de broma, Cruz Azul en contra de Atlante, estos partidos ya son a las 9 de la noche, Ánimo señor Lascano, todavía falta 90 minutos, vamos a ver qué es lo que sucede, Zacatecas en contra de León Oaxaca, ante Chiapas y Tepic estará visitando a los cholos de Tijuana.